El primero es el de Rincón, Iván 29 del segundo tiempo. La lucha Luna lo habilita a Facundo Sánchez. Y fijate como tres hombres tan desesperados en la persecución, pero ninguno en la marca cercana a Rincón, que por eso tiene tiempo de hacer todo esto. Yo creo que Somoza es el que tendría que haber ido con Rincón, o sea que el que más cerca estaba. A favor de ellos hay que decir que Rincón es un jugador muy rápido, ¿no? Sí, esta es otra jugada que tiene a Luna y al chico que justo había rechazado de entrada que era González, defina el segundo palo muy bien. Lo usó todo el tiempo como de engaño González a Luna, pensando que se le iba a dar en algún momento, pero finalmente no ocurrió. Acá va a descontar Vélez, este es Alvarenga, ya mostramos que está habilitado Caraglio y gol del 9. Pero muy bueno lo de Caraglio, porque se cae, se levanta antes que el defensor y tiene la posibilidad para definir y para marcar.